¿Se podría decir que estamos actualmente en la fiebre de los Battle Royale? Yo creo que sí, vamos a hablar un poquito sobre eso. Muy bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? Soy C.S. Mike y estamos acá una vez más en un video de reflexión. ¿Pero qué nos trae acá y hablar sobre un Battle Royale? Obviamente sabemos que el Rey Eternum es Player, no un Battleground. El PUBG o PUBG para muchos de ustedes. Y últimamente han estado saliendo otros tipos de juegos, pero es mejor dicho en el día de hoy donde se anunció este juego que están viendo acá, que se llama Paladins Battleground. ¿Y qué es Paladins Battleground? Es un Battle Royale, sí, pero de Paladins. Lo cual se jacta este juego de ser el primer, si escuchaste bien, el primer Battle Royale, pero es Hero Shooting. Diríamos, vamos a poder seleccionar alguno de los personajes de Paladins y vamos a jugar en este 100 contra 100, sería, ¿no? 100 contra 99, no vamos a jugar nosotros contra nosotros. Pero claro, lo que tiene de bueno, o la particularidad, es que nosotros vamos a usar un héroe de Paladins con sus cualidades. Entonces va a ser que cada uno ataque de una diferente manera, tenga una estrategia distinta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Al parecer están llegando cada vez más y se van a seguir sumando, esto seguro. También tenemos el caso de Fortnite, sí, que es otro, o mejor dicho, el primero que entró a hacerle la contra, la batalla, ahí a PlayerUnknown's Battleground. También, obviamente, heredó parte de su jugabilidad, tanto sea construir casas como romper edificios, etcétera, etcétera, a este tipo de juego o esta modalidad de juego. Se armó una batabola ahí en las redes sociales de qué iba a hacer la gente de Bluehole, que son los desarrolladores de PlayerUnknown's Battleground. ¿Van a denunciar esto? ¿Van a salir a pegarle a los desarrolladores? Tanto sea a los de Paladins. Ya tuvo problemas, sí, con Fortnite, pero no llegaron a ningún lado. ¿Pero realmente están en condiciones de hacerle este tipo de quilombo grande a cada una de las compañías? Tengamos en cuenta que el Battle Royale sí se está poniendo de moda como un género que, al parecer, nos gusta a todos. Obviamente, a mí me encanta, me divierte mucho jugarlo con amigos, pero ya se está transformando en un género. Creo que ya tendríamos que empezar a abrir un poco la cabeza y pensar de que vamos a tener muchos juegos de este tipo, y cada uno con sus cualidades aparte. El PUBG o el PlayerUnknown's Battlegrounds, para mí, es como el más, ¿cómo decirlo? Sería como el más natural, el más clásico, donde únicamente nosotros nos tiran ahí, podemos buscar armas y matarnos entre nosotros. No tenemos nada más. Ahora, todo el resto va agregando cosas. Entonces, va a haber mucha gente, obviamente, que se va a quedar con lo clásico, y va a haber gente que va a buscar, por otro lado, otro tipo de Battle Royale. Me parece muy bueno que el mercado siga desarrollando este tipo de juegos, ya que enganchan. Es un juego que engancha, es un género que está enganchando muchísimo, ya lo podemos ver reflejado también. En la cantidad de gente que lo juega, la cantidad de ventas, porque el PUBG, digo, todos los récords habidos y por haber en cantidad de ventas, cantidad de personas que mira, cantidad de gente que juega online, cantidad, cantidades, todo, todo es millones, 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 millones. ¿Eso qué significa? ¿Qué nos gusta? Es un género que nos gusta mucho. Y no tenemos que quejarnos o salir a pegarle al otro que viene ahí, porque el Paladin, porque el Battlegrounds va a ser una mierda. Entonces, no, digamos, está bueno tener opciones, está buenísimo y también hace que aquellos que salieron primeros, en este caso el PUBG, sigan mejorando. Entonces, wey, tenemos que calmarnos un toque. La gente dice, viste que está el clásico dicho, el Fortnite es el PUBG para pobres y este... Dejémonos de joder, che, dejémonos de joder. Tenemos variedad, tenemos opciones. Vos tenés una PlayStation 4, no podés jugar el PUBG porque no está, o no tenés una PC tampoco, y jugás el Fortnite. Listo. ¿Eso significa que son más pobre o menos pobre? No. No. Hay gente que tiene las dos opciones y se decanta por uno. Está muy bien, está buenísimo. Está buenísimo. Pero ¿por qué siempre salir a pegarle al de al lado? ¿Por qué? No te olvides que vas a ver un montón de estos juegos. ¿Sí? Battle Royale vas a ver un montón. Van a seguir saliendo. Así, tra, 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 tra. Tal vez empresas no se animan por el tema de la copia, etcétera. Para mí era lo que hablábamos hoy en Twitter también. Ubisoft tarde o temprano va a tener que sacar Battlegrounds. Yo ojalá, ojalá lo haga porque tengo muchas ganas de jugar un Wildlands en este tipo de Battle Royale. Pero bueno, de a poquito, de a poquito se van a ir animando. La diferencia que tenemos acá muy notable es que tanto el juego de Paladins como el Fortnite son gratuitos. ¿Sí? Diríamos que vos lo podés jugar sin poner un peso. Y el Player on Battlegrounds, que es el primero, tiene un precio, creo que está a 30 dólares aproximadamente. En pesos está un poquitito más barato. Pero acá sí se está jugando, diríamos, diferente. En ligas distintas, por decirlo de alguna manera. A lo gratuito pueden acceder todos y pueden probarlo y al otro no. Pero bueno, igual ya lo viste tantas veces. Ahora, ¿seguirán saliendo Battle Royales gratuitos? ¿Sí? Digamos, se focalizarán mucho más en otro tipo de comercio. Como sea, las lootbox, todo el tema estético. Si te van a vender ropita a montones, etcétera, etcétera. Pero el juego no lo vas a tener que pagar. O se decantarán más otra vez. O saldrá un exclusivo, pensás vos, con este Battle Royale. Digamos, una modalidad Battle Royale de un juego. Que se va a llamar, no sé, Don Pepe y sus 90 compañeros, 99 compañeros. Le van a poner un juego con un precio fijo. Y va a salir otro Battle Royale un poco más evolucionado, el PUBG. ¿O creés que el PUBG se va a ir renovando y va a seguir, diríamos, a tope de gama ahí. A la cabeza de toda esta gente que está jugando este género. Obviamente me parece que es el que tiene más posibilidades. Ya que vendió cantidades. Pero el gratuito está a un clic de descarga y para que lo puedas jugar. No sé qué opinás vos al respecto. Yo por mi parte, como les digo, lo primero, lo primero que les quiero decir es no bardiemos al otro jugador, ¿sí? No bardiemos al que juega Fortnite. No bardiemos al que vaya a jugar Paladins. Y no bardie tampoco al que juega Playden o no en Battle Royale. Diríamos, yo tuve mis cruces por respecto, pero de otra cosa. Que por el tema del Early Access, yo no soy muy fanático del Early Access. No soy fanático. Que el juego ha andado bastante mal, pero ahora anda muy bien. Que la jugabilidad siempre fue buena, innegable. Pero tengo otro punto de vista, totalmente distinto. Pero nada que ver con esto. No bardiemos al que juega cada uno, cada uno jugar el que quiere. ¿Cómo les digo? ¿Qué creen ustedes? Esa es mi pregunta de esta reflexión. ¿Qué creen ustedes? ¿Player unknown Battleground seguirá la cabeza? Arrasando todo lo que venga. Free to play, juego de pago, todo. O cada vez estos chiquititos se van a ir trepando más y van a llegar a la cantidad de jugadores que tiene el Player unknown Battlegrounds. Bueno chicos, hasta acá mi video de reflexión. También obviamente es un poco de noticias, porque si no sabías que había salido este juego, te acabas de enterar. O mejor dicho, que vaya a salir, porque no tiene fecha aún definitiva. Y si fue así, te gustó y te enteraste de algo que no conocías, dale like al video, suscríbete al canal para estar al tanto de todo el contenido. Y yo mientras tanto me voy a jugar un poco de PUBG esta noche con los chicos. Les mando un abrazo muy grande a todos, cuídense y adiós.